Hola, muy buenas. Estamos en Indesalojables 3, el tercer programa. Esta vez haciéndolo de madrugada aquí en una permanencia de la Ingobernable, en la que estamos defendiendo el espacio colectivo y común. Y bueno, esta noche, ya que son horas indespectivas por aquí por Madrid, queríamos conectar un poco con compañeros de Latinoamérica, que están ahora mismo en un horario más decente, porque aquí la gente está casi toda durmiendo. Y bueno, hemos invitado a un compañero de Venezuela, que aquí Jorge lo conoce ya de hace bastante tiempo. Y bueno, pues preséntate si quieres, compañero. Buenas madrugadas o buenas noches. Mi alia es un ralito digital. Influenciador en Venezuela, en redes sociales, activista. Perfecto. Bueno, un poco para que sepan el contexto. Pues bueno, ralito es un gran activista, sobre todo en el tema ambiental y social. Principalmente ambiental, ¿no? Estaba en varias cumbres. Y bueno, pues ha sido uno de los grandes influencers que han trasladado, pues como los medios tradicionales comprados por la extrema derecha. O sea, la gran mayoría de los países han tratado de desvirtuar la información, como suele ser habitual, de lo que está pasando en diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, al estar en Venezuela y potenciarse ese intento de golpe de Estado y de injerencia con Estados Unidos, pues ha sido vital. El trabajo que ha realizado en redes, trasladando para que algunas podamos hacer ese extra también de difusión a otro tipo de medios, pues ha sido vital en esta batalla por sacar la realidad, ¿no?, de la situación que se está viviendo allí. Bueno, no sé si nos quieres comentar algo de actualidad, de cómo está allí ahora la situación, por allí por Caracas, o sea, por Venezuela. La situación en Venezuela ahorita está tranquila, calmada, muchos medios hegemónicos internacionales a través de sus aparatos psicológicos muestran la realidad de una Venezuela que no es. Bueno, ha salido lo de la noticia, ¿no?, de que tanto Don Omar como la hija de Kennedy y el actor Janet estaban trabajando en denuncias, ¿no?, contra la oposición venezolana por haberle robado el capital, ¿no?, que se habían puesto para la ayuda humanitaria, ¿no? Esto creo que saltó antes de ayer o ayer en medios. No sé si se ha ampliado ese tipo de información. Mira, la realidad es que, bueno, ya esa manifestación que vienen haciendo, cuando se ha presentado una disyuntiva, porque uno los ponen de fake news, otro que sí es real, otro que no. La realidad es que nuestro mayor baluarte de difusión ha sido el escándalo, se le llama el cucutazo, la activista y mano derecha de Juan Guaidó, Roxana Barrera, donde ella misma declara y el mismo gobierno, la inteligencia de los organismos de inteligencia de Colombia, detallan sobre la malversación de fondos que se dieron para, entre comillas, esa ayuda humanitaria, por mismo activistas de ellos, gastos banales, compra de apartamentos, y por allí se va demostrando realmente que es lo que busca la derecha venezolana, que nosotros lo sabemos durante un largo periodo de 20 años y más allá, que ellos se mueven es solo por el dinero. Ellos muestran al mundo que son las víctimas, que son los mártires, bueno, son capaces hasta de mandar en sus manifestaciones, mandar a crear falsos positivos y asesinar a los mismos militantes que están en las protestas. Para incentivar que han sido ellos, ¿no? O sea, que ha sido el Estado, ¿no? El que ha ejercido represión, ¿no? Exactamente. Mire, hay un ejemplo. El ejemplo es que cada concentración, cada activación popular, en ese caso, a adectos al gobierno, ¿por qué nunca hay muerto? Porque cada vez, y eso, y son dos lugares distintos, porque la derecha, en Venezuela, hace sus manifestaciones en sus espacios. Nosotros no cruzamos para allá, y nosotros lo hacemos en nuestros espacios. Aquí no hay una guerra, no hay una implosión social, ni explosión social, como ellos lo han querido demostrar. Bueno, te doy un ejemplo. Intentan dar un golpe de Estado el 30 de abril, y antes de dar el golpe de Estado, el que sepa un poco de estrategia para derrocar un gobierno, una estrategia para llegar a un fin, si tú vas a derrocar un gobierno, tú no te vas a hacer una afirmación, un pequeño video de un minuto, y sacarlo por las redes sociales. Vale, eso ya todo el mundo se daría cuenta de que, bueno, ¿y cómo son estos golpes de Estado ahora? Aquí son unos golpes de Estado de show, de show mediático. Aquí al presidente lo tumbaron, fue por que le quitaron la certificación por Instagram y Twitter. Aquí sigue mandando Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo tienen en nivel internacional como un esbirro, como un dictador, un asesino. Pero el asesino, como se lo dicen, es el que le llega a precios subsidiados, con todo este bloqueo económico, sanciones, trae a 6 millones de familias, una caja de alimentos, para tratar de subsanar todo el lío que no ha metido la misma derecha, porque ellos mismos han pedido las sanciones unilateral y coercitivas en contra de un pueblo que no tiene la culpa de nada. Por eso es que un pueblo, repito, sigue apoyando a Nicolás Maduro es porque no hemos dado cuenta que la derecha lo único que genera es desidia, muerte, zozobra, alarmismo, y un sinfín de problemas estructurales que en nuestra idiosincrasia nosotros no la aceptamos. Más allá de los valores que puedan tener las personas, nosotros tenemos una lucha y la lucha de nosotros es por la coexistencia humana. Nosotros debemos aprender que nuestra lucha cada día se va generando bajo la integración, sean los compañeros de chalecos amarillos, sean los compañeros de Nicaragua, sean los compañeros que necesiten ayuda en Rusia, sean cada uno de los activismos políticos que se den en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y eso es lo que nosotros nos hace grandes. Ahí está, un ejemplo, Venezuela fue el show mediático entre febrero y marzo. ¿Por qué? Porque, bueno, no fue la luz tres días. No han dicho nada que en La Plata, en Argentina, tienen tres días sin luz, pero eso para los medios es hegemónico. Bueno, no es noticia. La única noticia es Venezuela. Y, bueno, nosotros le damos un fuerte agradecimiento y aquí en Venezuela muchos líderes, bueno, han sido nombrados hasta en el mismo programa del compañero Diosdado Cabello con el mazo dando del trabajo que le reconocemos a los compañeros de Chaleco Amarillo, porque si no fuera por la iniciativa que tuvo el compañero Jorge con mi persona y otros compañeros más de difundir la verdad de Venezuela al mundo, no tuviéramos estos logros, logros en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la OEA, que el mundo está despertando, el mundo está abriendo los ojos y nosotros, y yo siempre lo digo, Jorge, esta es nuestra, en Venezuela nosotros le decimos es nuestra segunda batalla de la independencia, porque tenemos que liberar, descolonizar ahora las mentes, desde el mismo espacio que ellos crearon, que es este medio donde nosotros estamos ahorita en un intercambio de ideas, más allá de tu misma idiosincrasia, de tu cultura, de tu formación, pero son luchas que si tú estás allá miles y miles de kilómetros de mi país, pero tu lucha es la mía, porque nosotros estamos luchando por el bien de la humanidad, por el bien de nuestro ambiente, por ya que nos sigan subsanando nuestros espacios. Sí, una pregunta que quería hacerte, Ralito, o sea, mucha gente de aquí desde España está siguiendo un grupo de Telegram y un canal informativo que se llama Misión Verdad, no sé si lo conoces, y quería preguntarte quién está detrás de este grupo de Misión Verdad que son, si los conoces tú, algunos son periodistas, independientes, y hacerte una pregunta sobre una de las últimas cosas que han puesto que habla sobre la disputa por el liderazgo en la oposición venezolana, o sea, cómo Washington y Miami inflaron diplomática y mediáticamente a Guaidó y ellos mismos se encargaron de desinflarlo ahora, una vez que no ha funcionado el intento de golpe de Estado, ¿no? Digamos, entonces, esas dos preguntas si no las podía responder. ¿Me escuchan? Sí, sí. Misión Verdad es un colectivo que se creó ya tiene más de una década, allí hacen vida activa más que todo el periodismo investigativo. Una de las personas que inició con Misión Verdad fue el compañero Mario Ciro. Detallarte quiénes son las personas que están ahorita, por el momento no te lo puedo decir porque desconozco. Entonces, en otro espacio me das un chance y yo empiezo a averiguar quiénes son los que están detrás de ese amplio colectivo y hago saber de quiénes son los personajes que hacen el trabajo día a día de desmontar las matrices que ha generado tanto la derecha nacional como la internacional auspiciada por el imperio. La segunda pregunta que te estaba haciendo era sobre el derrumbamiento por parte de Estados Unidos de Juan Guaido. Bueno, el derrumbe, el ya no apoyarle para cambiar de líder, un cambio de liderazgo. No sé cómo lo ves tú. No, Jorge, yo en varias publicaciones que he hecho siempre le digo a Juan Guaido que su espacio de duración son seis meses. Cada intentona, cada guión que es el mismo del año 2002, siempre es repetitivo, ya no lo sabemos, es fabricar a un líder mediáticamente, tirarlo al juego para crear en el pueblo una explosión social, una sensación de zozobra, una situación de anarquía y ellos seguir obrando en la destrucción económica de Venezuela. El caso de Juan Guaido que nos sorprende mucho, pero no lo crean así que viene de ahorita, él es un protegido de la CIA. Yo tengo pruebas desde el 2009 donde yo vaticinaba en esto hasta todo donde iba a llegar Juan Guaido dentro de un proceso de formación, claro, que lo que nos ayuda mucho a lo que estamos del lado de gobierno es que cuando ellos ven dinero no ven estrategias, ven en su bolsillo. Eso es lo que pasa que a Washington, caso de su vocero Pompeo, Pence, mismo Burton, el mismo Elio Abram que ahora tiene un discurso ahora pro-chavista, bueno, ahí está lo que dijo el mismo Pompeo, se están peleando la gallinita de los huevos de oro que es Venezuela y el señor lo que hizo hizo un audio adrede porque eso que salió que se lo dijeron en cuestión es mentira, hizo un audio adrede donde prácticamente le quitan el apoyo porque Juan Guaidó mintió en todo, mintió que las fuerzas armadas estaban de su lado, mintió que tenía la mayoría del pueblo apoyándolo, mintió en muchas cosas para ello generar la expropiación del robo desmedido inhumano de circo y vi allí contrae que Carlos Vesio un carao que no sabemos quién lo nombró 70 millones de dólares se embolsilló de circo a través de unos bonos 2020 igual pasa en ello ellos a cada momento y todo eso ellos creen que por lo menos hay derecha o la derecha mundial una cuestión es tener una ideología y otra cuestión es ser un corrupto ladrón malhechor que no les importa robar pedir sanciones a costilla de un pueblo ahí está el caso y ustedes revisen del mismo Julio Borges tiene un capital de 500 millones de dólares ahora me pregunto a uno de los principales líderes de Primero Justicia donde recaba 500 millones de dólares en muerta de 10 años de dónde de dónde lo sacó a mí lo que me ha extrañado a mí lo que me ha extrañado es que esta guerra se haya iniciado a través de medios medios a través de redes sociales a través de redes sociales porque prácticamente toda la campaña que se ha montado de información etcétera ha sido toda incentivada a través de redes sociales para luego digamos que verificarla con los medios hegemónicos que ellos manejan pero digamos que las fuentes de origen es todo redes sociales así es todo básicamente en Twitter es lo que me que me ha extrañado vamos que están generando un golpe de estado a través pero la extrema derecha es que lo está haciendo en todos los sitios así porque aquí con Vox ha pasado lo mismo también en España ¿no? si te das cuenta tienen una una fuerza muy potente o sea tienen gente asesores de Estados Unidos y gente muy potente que pero no en todos sitios en Irán pues te meten los drones etcétera etcétera y van a hacer guerra pero aquí no aquí han ido a hacer guerra de otra forma o sea una guerra incentivada con unas mentiras ¿no? a través de redes sociales que luego transforman repitiendo esa mentira por medios que ellos controlan para agigantarla ¿no? el caso por ejemplo que comentaba él de educar a gente porque es Venezuela culpabilizando a un gobierno porque haya habido un apagón general de luz y en otros estados no eso requiere un sobreesfuerzo digamos que en Argentina prácticamente el cómo tú comunicas también educa ¿no? entonces digamos que el utilizar las redes sociales primero para incentivar luego una noticia que va a generar una revuelta eso hasta ahora no lo habíamos vivido o sea lo hemos vivido para captar votos lo hemos vivido pero para generar guerra en un estado y hacer un pulso al poder establecido en ese democráticamente en ese estado pues no lo hemos visto hasta ahora ¿no? entonces es como una nueva forma de guerra que ellos han pensado Latinoamérica puede funcionar y en Venezuela en concreto guerra mediática y a través de las redes sociales empezar una una guerra física a través de redes sociales o sea creo que es un poco la idea pionera que 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 está practicando Estados Unidos dice oye si podemos no hace falta que 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 hagamos físicamente la guerra allí la podemos empezar por Twitter la guerra inventándonos una película luego la repetimos a través de nuestros medios y y luego ya atacamos ¿no? pero ya sabemos si va a haber aceptación o no eso lo podían haber probado anteriormente en Irak por ejemplo y no hubiese habido hasta luego movilización de la gente en contra de la guerra porque ya habrían visto en redes que la gente no quería guerra ¿vale? entonces digamos que están utilizando otras estrategias para conseguir sus fines y ver estudiar si es factible o no hacer guerra en países que democráticamente han elegido otros 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 dirigentes que para ellos no no son afines si hace 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 un rato nos estabas comentando Rarito que también estáis teniendo problemas con censura de cuentas ¿no? a través de las redes sociales entonces no sé coméntanos esto un poco si quieres lo que pasa en Venezuela ya se viene dando desde el año 2014 en el inicio nosotros eso lo hizo el comandante presidente Hugo Chávez que en el 2010 para dar un pequeño bosqueo no hace el llamado que abordemos las redes sociales sin embargo el verdadero avance entre las redes sociales se da en el año 2013 gracias a una coyuntura que se presenta con un líder aquí comunicacional en Venezuela que se llama Mario Silva eh viene siendo hermano 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 de ustedes de descendencia española eh el compañero Mario Silva eh hace la unión la integración cohesión de una tropa donde cada lo que tuvimos el interés en esto nos capacitamos aprendimos indagamos de manera empírica sobre marketing político esa ha sido la gran discusión que nosotros hemos tenido en el 2014 se viene la primera situación de terrorismo donde nosotros es la primera iniciación donde mostramos al mundo la realidad de Venezuela pero cuando catapultamos fue en el año 2017 se viene otro cierre masivo para Venezuela Twitter latinoamérica se encarga de cerrar cuenta a través de su cambio estructural de políticas para qué para tratar de cercarnos a nivel mediático que es lo que está pasando que cada vez que hay un cierre de cuentas como se lo he explicado a muchas personas no se dejen guiar por los seguidores mejor es el renombre doy un ejemplo ahí están los compañeros de chaleco amarillo la cuenta ralito digital los compañeros de chaleco amarillo difunden una publicación de un video ejemplo de que ha montado ralito digital pero ellos lo difunden y chaleco amarillo tiene más vida orgánica que el propio ralito que es lo que hace eso lo hace el nombre porque chaleco amarillo es un impulso es un pulso mundial un cursor es la punta de lanza del activismo mundial entonces esa es la esa es la primera la primera prueba de cómo un nombre solo un nombre hace repercutir una información a escala planetaria qué es lo que está pasando aquí en Venezuela como no hayan el método no encuentran cómo es qué método qué metodología usamos nosotros para tumbar los fake news para tumbar todas las estrategias mediáticas que ellos desde el pentágono desde la CIA desde la misma desde el mismo departamento del tesoro planifican en contra de Venezuela es sencillo es un pueblo es un pueblo activado digitalmente para defender nuestro proceso entonces qué es lo que está pasando una cosa una cosa antes de que avance entonces muchas de las noticias e informaciones que vosotros queréis dar por culpa de esta censura lo que hacéis es trasladarla a través de cuentas de activistas compañeros de otros países o sea o trabajáis en esa unión con compañeros de otros países para poder darle difusión a las noticias que tenéis por culpa de esta censura claro eso se dio y eso se dio ahorita por eso yo lo digo en este momento histórico el gran protagonista de la difusión masiva de la realidad que vivió Venezuela se llama chalecos amarillos chalecos amarillos le demostró al mundo la realidad de Venezuela a través de plataformas únicas que nosotros tenemos plataformas estratégicas operacional que nosotros hacemos una difusión masiva y cada compañero puede estar en Colombia puede estar en Inglaterra puede estar en Suecia puede estar en España puede estar en Venezuela todo el mundo está agarrando la medida del acontecer diario que está pasando en el mundo ¿quién es el amo y dueño del marketing? siempre lo he dicho se llama Donald Trump cuando Donald Trump lanza un mensaje no crea que lo están lanzando muchos dicen está loco en estos días dijo que la retirada de soldados rusos de Venezuela que mayor feinio que es y es lo público de su cuenta se ha cortado un poco la retirada de soldados de Venezuela ¿cómo? si se han recortado justo no se han perdido de dónde me escuchan me escuchan te escuchamos un poco entrecortado vamos a probar a silenciar el micrófono a ver si se te escucha mejor escuchan 1, 2, 3 ¿me escuchan? ahora sí ahora sí ahora sí la retirada lo que se presentó la retirada de el fake news publicado por Donald Trump en su cuenta de Twitter donde dice que se le informan de la retirada de soldados rusos de Venezuela eso fue mentira al rato sale portavoz del gobierno de Vladimir Putin desmintiendo la mentira de Donald Trump entonces tenemos que avalar por qué lo está haciendo si es algo si es algo que ellos tienen su propia estrategia con con unos pensadores bastante pensadores e influenciadores ¿no? acompañados por medios que bueno pues al final tratan de educar pero un pueblo que ya sabe la realidad lo tienen difícil o sea ahí lo tienen difícil aunque hay que estar permanentemente alerta por todas estas fake news que van lanzando pero claro el pueblo venezolano creo que ahí habéis hecho una gran labor de explicarle a la gente cuál es la situación económica por qué están así ¿no? que los bloqueos que vienen de Estados Unidos ahora acaba de ir también la la Michelle Bachelet fíjate que no tenía yo ninguna esperanza de que dijese nada positivo porque no deja de ser estos tipos de organismos los que tapan la basura y no tenía ninguna esperanza y bueno pues ha hecho ahí la denuncia ¿no? a la injerencia y a los bloqueos de Estados Unidos cosa que no me esperaba de ella pero bueno yo creo que también el que el pueblo sea consciente de que el problema está ahí el problema no es que no tengan riqueza sino que se la están quitando y que es a través de la oposición y con una estrategia geopolítica y militar pues creo que esa labor es una labor muy importante que por ejemplo aquí no se ha hecho aquí la gente tiene la aquí en España la gente tiene la percepción de que la UE es muy buena y que viene a ayudarnos ¿no? entonces esa labor hay que reconocer ahí a los activistas que estáis ahí Vale una cosa llevamos casi 30 minutos de grabación entonces yo creo que para un primer programa y una primera aproximación a todos los compañeros activistas con los que vamos a contactar en Latinoamérica y volveremos a contactar otra vez con Ralito ¿está bien? Está semanalmente porque hemos tenido la idea de hacer unas noches con Ralito Sí, sí si Ralito lo ve bien que conectemos una vez a la semana para dar un poco de seguimiento a la situación en Venezuela y cuando vayamos a hacer una mesa de debate con otros compañeros de Latinoamérica pues estaría muy bien si pudieses venir y ¿cómo lo ves? ¿todo esto, Ralito? Oh, maravilloso es que nosotros tenemos que aprovechar estos espacios de difusión para dar por enterado a la población mundial de que si hay si hay una salida a todo este hueco a toda esta dominación a todos estos grupos élites y claro hay muchos compañeros activistas en otros países que están de la mano ahí al caso de los compañeros de una plataforma muy buena la de Nicaragua a raíz de todo el terrorismo que se hizo en 2018 lo mismo que pasó en Venezuela y que ahora y que ahora está apuntando sencillamente y que ahora está apuntando hacia Irán también el caso bueno el caso de Nicaragua es que la protesta la está haciendo también la derecha o sea es un caso muy similar a la Venezuela o sea armadas con la religión y el imperio detrás apoyándolas pues bueno es un caso muy similar yo creo que lo que querían en Venezuela que Venezuela si lo lo ha tratado mejor que Nicaragua el caso de Nicaragua se llama el canal de Nicaragua que ellos no van a dejar que el canal de Panamá igual que como el mismo estrecho de Ormos ellos la nueva la nueva forma bélica estratégica es adueñarse de los espacios marítimos esa es la nueva forma de cada uno de los países potencia y una cosa porque no han logrado invadir a Venezuela porque nosotros tenemos ese escudo que son los países pertenecientes al Petro Caribe y eso fue bueno gracias a Dios a la visión que tuvo el comandante chal y eso es lo que no logra y no permite que se venga un ataque masivo que primero ellos van preparando el terreno como Siria y más y para tratar de desvirtuar la realidad de la es como decir te estoy matando pero yo si bueno eso es lo que venden los Estados Unidos pero la realidad es que el imperio hasta que cae el imperio le debe hacer modo de caminar económicamente totalmente de acuerdo que te iba a decir tenemos que cortar porque a las cuatro y media estamos en una resistencia de un espacio que intenta a la derecha apoderarse de él y a las cuatro y media pues nos toca a nosotros hacer permanencia aquí y resistencia en el espacio entonces nos despedimos te enviamos el programa a ver que vamos a intentar conectar al menos una vez a la semana contigo para que nos vayas contando pues todo lo que vas observando y todo lo que vas detectando por Caracas Venezuela y por y por otro sitio y y nada en cuanto hagamos una mesa debate pues con otros compañeros te avisaremos también por si quieres participar vale realito bueno muchas gracias compañero de verdad agradecido un fuerte abrazo estoy con ustedes en su lucha sea de manera digital de manera espiritual y de verdad esperamos o espero con ansia algún día que nos conocemos y bueno me sumo con Jorge en una de esas visitas a una semana de de resistencia como la hace él y aplicar ese método que hace él muchas gracias compañero un fuerte abrazo hermano un abrazo seguimos en contacto un saludo un saludo